Hola, hola para todos. Somos Viajante en Familia y después de mucho tiempo, después de toda una pandemia de cuarentena, de aislamiento, por fin retomamos las carreteras, retomamos la salida, los viajes. Ya hace dos semanas reactivaron el turismo. Entonces, este puente decidimos salir, vamos a estarles mostrando en este video San José de Escoaita y todo lo que podemos hacer ahí, así que no te lo pierdas. Llegamos. Como les decía mi esposa al inicio del video, pues veníamos con la expectativa de conocer un nuevo municipio, en este caso Suaita, Santander. Y ya después de 200 kilómetros, más o menos aproximados entre Bucaramanga y Suaita, por fin estamos aquí. Aquí es por la carretera que va directo a Bogotá, así que no tiene pierde, se pasan todos los municipios que vienen en esta vía, que es Aratoca, San Gil, Socorro, Oiva. Ya en Oiva ya está uno cerca y finalmente llega uno a Badorreal y en Badorreal hay un desvío que dice 9 kilómetros hacia Suaita. De Badorreal aquí son realmente entre 10 y 15 minutos, la carretera está totalmente pavimentada. Y pues como les decía mi esposa, vamos a conocer, vamos a explorar el municipio, hay cosas bonitas que nos han hablado de este lugar. Y pues les vamos a estar mostrando en los videoclips y en las fotos y que disfruten con nosotros viendo todo este paraíso. Nos hospedamos en este hostal, se llama Hostal El Balcón, recomendado. Finalmente estamos aquí en la Cascada de Los Caballeros. Está aproximadamente a 20 minutos de Suaita, dentro de un corregimiento que se llama San José de Suaita. Sales por el parque a mano izquierda y le das derecho, más o menos unos 20 minuticos y llegas a San José de Suaita y 3 kilómetros, un destapadito. Y llegas y encuentras ahí un parqueadero y dices el letrero bienvenidos a la cascada y el parqueadero solo te cobra 4 mil pesos. Y es un espectáculo maravilloso. Todo esto hace parte de la creación de Dios, que cosas tan hermosas que Dios quiere. Al llegar a la entrada a la cascada, también encuentran un pocito, como una pinza. Es una cocina natural para que los niños pequeños pues también se bañen. Y ahí sí caminamos hasta más arriba donde se encuentra la cascada. Y aquí estamos en las ruinas de la fábrica. La primera fábrica de textiles donde se inició la parte industrial en Colombia. Desde aquí nació la parte de industrialización en Colombia. Se cree que no solamente fue la fábrica de textiles, sino también iniciaron con el chocolate y otra industrialización más. Ah, como con el algodón, según nos dijo el señor del museo, la parte del algodón. Esta fábrica inició hace más de 100 años y funcionó una larga temporada. Se dice que hace 37 años fue que la cerraron. Esta fábrica le proporcionaba trabajo a más de 300 personas de la región. Y como pueden ver, es bastante grande. Bueno, acá estamos almorzando en el restaurante Doña Cruz. ¿Qué es Doña Cruz? Doña Cruz, comida típica de la región, almuerzo caserito. Chorizo, carne de orilla, muy delicioso. Entonces, cuando estén por aquí en Suaita, pregunten el asadero de Doña Cruz.